Venimos a darle gracias a la Virgen Santa Cecilia por el trabajo que nos manda y pedirle que nos cuide a nosotros y que cuide a nuestra familia donde andamos. Esto ya es una tradición, yo creo que los músicos de aquí de Chihuahua todavía no tienen muy arraigada eso, pero la banda es originaria de Oaxaca y allá pues se sigue más esta tradición. Somos 16 integrantes, banda estrella del sur. Andamos en todos lados, salimos fuera de la ciudad, andamos por todo el estado, aquí en fiestas particulares, antros, por acá andamos. Lo que pasa que cuando la banda se trasladó para acá, para Chihuahua, aquí no había muchas bandas de este tipo, entonces un compañero que por ahí anda tuvo la idea de traerse una banda para acá porque faltaban. Y pues era mucha la demanda, entonces pues ya nos empezamos a venir para acá y aquí andamos dándole. Más que nada felicitar a todos los compañeros músicos hoy en su día que se la pasen de lo mejor y pues aquí andamos para echarnos la mano, no hay que olvidarnos de eso. Saludos para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!